Son Joel y Randy Esto es el Rast 2005 Las Vegas Yo no me quema moderando te veo Cuanto te lo suelto y sin miedo yo Te miro porque te quiero hoy Y sin miedo voy Y sin cuanta mierda detrás de ti voy Yo sé que me atrevo porque es que así soy Te veo solita bailando voy Y sin miedo Síguelo bailando solita Mami tú me chequeando tu todita Síguelo mami sigue bailando solita Y ahora se le voy pa' encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando todita Síguelo mami sigue bailando solita Y ahora se le voy pa' encima Eeeeeeeeeeeeeeeeee L banquet Me quema moderando te veo Cuanto te lo suelto y sin miedo yo Te miro porque te quiero hoy Y si sin miedo, activate solita Que yo con mi toita, dale, activate De más rato, modelando de teoría que yo Seguro tú lo sabes que yo te pillo hoy Va a bailarte entera, mueve como quiera Tú eres una paletera, me hiciste soltera Dale a la carretera, como tú quieras, la arete Dale que a mí nadie se entera Y sin miedo, síguelo bailando solita Mami, tú me bicheteándote todita Síguelo mami, sigue bailando solita Yo les quiero hoy pa' encima Síguelo bailando solita Te estoy chiqueando todita Síguelo mami, sigue bailando solita Yo les quiero hoy pa' encima Síguelo bebé tentadora, solita Y es la tuya bailando menadora Te guía, si te miras conmigo una maroba No seas boba, voy ahora Sin miedo, activate solita Que yo con mi toita, dale, activate Tengo un rato modelando de tu herido 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 Duran, 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 duran Yo Boom Chancho Record Chosen View Boy Wanda Baby Chosen View Chosen View Chosen View Ch니 idor Y Chosen View Y julis Chosen View Chosen View Chosen View Play LTV Chosen View แต